Bueno, el siguiente paso es encontrar el punto donde la recta B, que es esta, esta es la acá la tenemos dibujada, donde esta recta B corta a un plano determinado por la recta A, que es esta, y por la recta E, que es esta, esta es E, y acá tenemos E', esta es la recta E, en proyección horizontal, y en proyección vertical está aquí, bueno, una aclaración, la recta E es perpendicular al plano 1, 2, 4, que es 1', 2', 4'. Es perpendicular porque es todo lo que hemos estado haciendo acá, es el plano este, y es la recta E. En proyección horizontal es este plano, y es la recta E. Observen que la recta E tiene en común con el plano triangular, con 1, 2, 4 tiene el punto 1, o sea, el punto 1 es común a la recta E y al plano 1, 2, 4. Bien, aquí hay un principio lógico. Si la recta E es perpendicular al plano 1, 2, 4, cualquier plano formado por la recta E también va a ser perpendicular al plano 1, 2, 4. Cualquier plano que contenga a la recta E será perpendicular al plano 1, 2, 4, puesto que la recta E es perpendicular a ese plano. Bien. Entonces, necesitamos encontrar esa intersección. de la recta B con el plano formado por la recta A y por la recta E. O sea, esto forma un plano, porque son dos rectas que se cortan en un solo punto. La recta E y la recta A forman un plano. Y necesitamos encontrar la intersección de la recta B con ese plano. Bueno, para eso nos auxiliamos con un plano vertical que contenga a la recta B. Aquí dibujo esta línea que representa a un plano vertical que contiene, lo vamos a simular con esta escuadra, ¿sí? Es un plano que contiene a la recta B. Y nos vamos a auxiliar con ese plano. Bueno, ese plano corta a la recta A, aquí, en el punto que hemos de llamar el punto 5, que es el punto 5, 5', y corta la recta E en este punto que llamaremos punto 6. Entonces, subimos este punto que pertenece a B, lo subimos a, pertenece a la recta E y lo subimos a la recta E, que es aquí. Entonces, esto es 6'. Bien, la intersección de ese plano vertical, de este plano vertical, con el plano formado por la recta E y la recta A, que está dibujada aquí, al proyectarla en vertical, la vemos en este lugar. Esta es la intersección en proyección vertical del plano formado por E y A, con este plano auxiliar. Aquí corta a la recta A, que es este punto, aquí corta a la recta E, que es este punto. Entonces, la intersección es esta. La intersección de la recta B va a estar en la intersección del plano vertical auxiliar con el plano formado por E y por A. Esta es la intersección, esta es la recta B, este es el punto que estamos buscando. Esta es la intersección de B con el plano formado por... Bueno, aquí podemos tomar estos números, el 1, el 5, el 6, con plano 1, 5 y 6. Bueno, entonces, ya encontramos el punto. Ahora, lo único que se trata es de recorrer nuestra recta, que es perpendicular a A. Es la recta E, perpendicular a A. La vamos a recorrer en proyección vertical hasta ese punto, hasta este punto de intersección. Este punto de intersección, en la siguiente lámina, este punto de intersección se proyecta en horizontal aquí. De manera que lo que tenemos que hacer ahora simplemente es recorrer esta línea, la recta E, la recorremos hasta el punto de intersección. Lo mismo en proyección horizontal. Esta, la pasada a donde es la intersección. Y encontramos que esta es la distancia mínima entre las dos rectas que estamos estudiando. Regresamos a nuestro dibujo acá. Y tenemos aquí en limpio la intersección que estábamos buscando. Regresamos a nuestro dibujo acá. Regresamos a nuestro dibujo acá. Gracias.